Hola, bienvenidos una vez más a este, tu canal, Mundo Saludable, tu canal de salud, remedios caseros y mucho más. Espero que hoy como todos los días, Dios derrame bendiciones a cada uno de ustedes. En el día de hoy les traigo una mascarilla de café para el rostro, así que quédate conmigo hasta el final y descubre cómo prepararla. Antes de continuar, te invito a que te suscribas, dale me gusta y activa las notificaciones aquí abajo, pulsando en la campanita para que siempre estés enterado de cada vez que subamos video al canal. Y además, es totalmente gratis, no se le cobra ni un centavo. Así que quédate hasta el final y vamos allá al video. Bueno familia, para esta mascarilla solo necesitaremos estos dos simples ingredientes que están a la mano en su hogar. Así que tenemos aquí leche de su preferencia. También tenemos café. Quiero antes de empezar decirles que las medidas de esta mascarilla no son exactas, ya que nosotros al menos queremos una mezcla que no sea ni muy aguada ni muy espesa para así poder colocar en nuestro rostro y que haga el efecto que nosotros queramos que es limpiar el rostro, blanquear la cara e hidratar tu rostro. Así que vamos a colocar primero en la leche, un poco así y iremos colocando el café y también iremos moviendo para así tener nuestra mezcla como la queremos. Vamos a ir poniendo poco a poco iremos maneando al pasito para que se vaya incorporando el café a la leche, pondremos más café. Recuerde que las medidas no son exactas. Recuerde que las medidas no son exactas. Hasta que tengamos la mezcla como la queremos. Revisamos todavía. Ponemos más café hasta que tengamos la mezcla. Quiero decirle que esta mezcla puede ponerla en nuestro rostro antes de dormir y debe durar unos 20 minutos en nuestro rostro. Ya la mezcla casi está como la queremos. Si te gusta este video dale un buen like y comenta, 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 comenta. Ahí para eso está la caja de comentarios. ¿Qué te parece esta mascarilla luego de haberla probado? No, obviamente. Ya la mascarilla ya casi está como la queremos. Espera un poco más de seca. Ahora pasaremos a ponerla en nuestro rostro. Ahora pasaremos a ponerla en nuestro rostro. Con la ayuda de un pincelito de esto así. Ya lo hay. Ve si lo quiere enfocar. También la pueden utilizar con las manos o con un algorón. Así que vamos allá. Vamos poniendo la mascarilla. Antes de todo tienen que lavar su rostro bien. Comenzamos a poner la mascarilla. Esto también te ayudará si lo ponen debajo de los ojos. Te ayudará a reducir un poco. Porque no te la va a eliminar las ojeras. Porque ningún producto te puede quitar eso de las ojeras. Solamente lo disminuye. Así que si escuchas algo parecido de que te quita las ojeras y eso. No crean porque eso no funciona así. La pondremos en todo el rostro. Recuerden que esta mezcla, esta mascarilla deben ponerla en la noche. Y dejarla ahí durante 20 minutos. En otro video estaré haciendo otra mascarilla. Si quiere que la haga de café. Otra mascarilla de café. Para hidratar la piel. O sea, el café mezclado con otro ingrediente. Para que así hidrate y tenga una piel más hidratada y bella. Aquí estamos. Así que déjame tu like si te gusta esta mascarilla. O si te gusta como estamos haciendo ultimamente los videos. Que le parece? Como voy quedando? Voy quedando bello verdad? No prueben. No prueben. No prueben. Porque ya ustedes saben. El café. Así crudo. Algunas personas a veces se lo comen. Pero no tiene un buen sabor. Por favor. Vamos a ponerme aquí para quitarme las ojeras de mi. Y para quitarme las ojeras. Y tener una piel más bella. Y radiante. Así me quito unos años de encima. Al menos de mi rostro. Así que dejaremos que se seque durante 20 minutos. Así que dale un like. Compártelo. Y comenta. Y volvemos en 20 minutos. Buenos amigos y amigas. En este momento ya han pasado los 20 minutos. Como podrán ver la mascarilla ya ha secado. Y ya la piel se siente como estirada. Eso quiere decir que ya ha hecho la función que queríamos. Ahora pasaremos a retirar esta mascarilla con un poco de agua. Para así remover todo. Con un pañito. O si quieres con la misma mano tu te lavas el rostro. Así que pasaré a quitarme la mascarilla. Y vean los resultados. Los resultados. ¡Suscríbete! 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 Tienen que tener cuidado, no vaya a ser que le caiga la borra del café en los ojos. Ya como podrán ver, ya me he quitado toda la mascarilla. Como podrán ver, ha disminuido las ojeras un poco. No que la va a eliminar completamente, sino que como podrán ver, miren. Y nada, eso fue todo por hoy. Si te gustó este video, ya te sabes, dale me gusta a este video que es totalmente gratis. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el video, dale me gusta a este video, comenta y suscríbete si no lo estás aún. Y activa las notificaciones en la campanita, es totalmente gratis. Y te mantendrás a tanto de cada vez que subamos videos. No te olvides también compartir con tus amigos y familiares. Y gracias por pertenecer a los que ya están suscritos a esta gran familia de Mundo Saludable. Recuerden, deben de tomar esta mascarilla, o sea, ponerse esta mascarilla antes de dormir. Así que, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!